Uy también vergas estos Buenas tardes caballero Ah, buenas tardes caballero Buenas tardes Buscaba algún tenis Ah mire, estos los de la pared Están unos mil dos, hermano Compare Como estos más o menos, tendrás en 7 No, está bien, yo lo levanto Ah cabrón Bueno, en 7 Si carran, si tengo estos Estos son los que hicieron Compare Como estos tendrás en 7 No, pero estos en 7, tendrás Ah, estos son los que estaban acá Si, mira, estos carnal Ya tienen otro precio Compare, carnal ¿Qué precio tienen estos? ¿Qué precio tienen las chanclas? ¿Cuánto? 8.50 Tienen la... Hermano Si, nada más los estoy viendo Ah ok, si Pero los tenis de la vuelta si los vas a querer ¿Cuáles? Los de la vuelta Ah, los de allá No, ahorita los veo Ah ok Si, muy bien Si Estoy guay Este, algo más que te guste carnal No, pues nomás ando guachando Ah ok Mira, todos los de esta pared están en 1200 O te llevas dos por dos mil pesos carnal Simón ¿Cómo ves? Sí ¿Eh? Sí, nomás ando viendo Ah, ok Si quieres este... Aquí a la vuelta hay otra tienda, ¿verdad? Sí, pero pues aquí compra ¿O qué buscas? ¿Algo que busques en especial? No ¿Eh? No ¿No? O bueno, me avisas Simón Sí, a ver si te gusta algo más ¿Cómo es? ¿En cuánto están más o menos? Ah, estos chuchos Mira, los tachones en cuánto están? Lo siento Ah, los tachones también están... Yo creo que mejor voy a ir allá ¿Eh? Voy a ir allá a la que está allá en la... Pero, o sea, ¿no te gustaron ninguno de aquí? No, si están chidos, pero si quieres déjame, voy Mira, te voy a hacer una promoción chidota Simón Los de la vitrina te los voy a dejar a partir de 1300 ¿Cómo ves? ¿Y si me llevo dos pares? Si te llevas dos pares Ajá Pues te doy dos por 2500, ¿verdad? Ok Bueno, déjame, veo ¿Eh? ¿No te gustaron de acá? Son de los de 1200 Es que ya me tengo que ir, carnal ¿Eh? Ya me tengo que ir ¿Ya te tienes que ir? Eh, eh... Nomás me ha dejado checarte la mochililla ¿Por qué me la quieres checar? Sí, es que... No, pero no traigo nada ¿Eh? No traigo nada Sí, es que me tengo que ir O sea, me dijeron que... Que como que te echaste algo por las cámaras, ¿se vio, Adama? Sí ¿Sí te metió algo? ¿Qué dicen lo que he hecho? No, güey ¿Qué te echaste algo? No O sea, dime bien, dime bien No, es que me voy a ir, güey ¿Eh? Ya me tengo que ir Mira, es que se te está saliendo algo acá por el tenis, mire, güey No, güey, no A ver, a ver, déjame checarlo ¡Ah! Se cayó, mira Mira Se cayó de nada Anda, carnal Se cayó, no, no se cayó de nada No, no se cayó de nada, carnal Sí, güey Dale, güey No, espérate, carnal Espérate, espérate Deja que... Espérate, espérate Deja que revisemos bien las cámaras, compadre No, güey ¡Cernal! ¡Gracias! Gracias.